Durante 20 años, Layton ha estado estudiando ladridos, aullidos y otros sonidos provenientes de los lobos. Y para tratar de descubrir por qué ladran los perros, ha investigado las diferentes maneras en que los lobos se comunican. Vamos. Flurry es el macho alfa de la manada de lobos. Si escuchan, cuando Flurry abandona el recinto, los lobos empiezan a aullar. Están comunicando que Flurry está dejando la manada. Cuando Flurry se aleja más de 90 metros, se convierte en una conversación bidireccional, usando ese famoso aullido de lobo. Los lobos, cuando están vocalizando, cuando están aullando, se están comunicando con otros miembros de la manada. El aullido es como una llamada telefónica de larga distancia que dice, Hola chicos, adivinen dónde estoy. Todavía te están aullando, así que volvamos a tu casa. Vamos en marcha. Cuando Flurry regresa, los aullidos se detienen. Pero otro tipo de comunicación puede comenzar. El ladrido. Los científicos creen que el ladrido de los lobos puede ser lo que inició la relación única que tenemos con nuestros perros. Hace unos 40.000 años, los humanos tenían que preocuparse de no ser atacados por otros humanos y bestias salvajes. Necesitaban un sistema de alerta temprana y lo consiguieron adoptando cachorros de lobo huérfanos. Un lobo ladrará instintivamente para advertir a la manada del peligro. Ese ladrido de advertencia era algo que los humanos realmente necesitaban porque querían proteger sus vidas. Y cuando hay un canino que puede oír y ver mucho mejor que nosotros, tener ese ladrido de advertencia es algo fundamental. Con el tiempo, los lobos guardianes fueron criados como perros guardianes domesticados. Y a medida que su relación con los humanos cambió, los significados de los ladridos del perro también. Los perros han aprendido a adaptar sus ladridos para diferentes situaciones y diferentes escenarios. A medida que el aullido fue desapareciendo, aunque no del todo del lenguaje del perro, los ladridos de perros domesticados han evolucionado para ayudarlos a comunicarse con los repartidores, los dueños desatentos y los gatos vecinos. Y los perros han aprendido a ser mucho más comunicativos con nosotros. Al cambiar el tono de su ladrido, el perro puede decir muchas cosas diferentes. Todo buen dueño de perros sabe exactamente lo que significan cada uno de sus ladridos. Los científicos han puesto esto a prueba. Los investigadores registraron diferentes ladritos hechos por perros en un sinfín de situaciones. Y resulta que somos sorprendentemente buenos para entender lo que dicen los perros. Desde, realmente me gustaría tener esa pelota que está sosteniendo. Hasta este ladrido más largo y fuerte con pausas cortas que dice, Estoy solo, ¿dónde estás? Pero, ¿cómo han aprendido los perros a decir cosas diferentes con ladridos diferentes? Buen chico. En el mundo animal, grande, por lo general, significa intimidar. Los perros han descubierto esto a la perfección. Entonces, si un perro está tratando de advertir a un extraño, baja el ladrido. Si el extraño se sigue acercando, los ladridos disminuyen en tono y aumentan en frecuencia. Esto no es solo una advertencia para que retroceda, sino que también es una llamada para su dueño. Cuanto más alto sea el tono, menos agresivo será el significado del ladrido. Ahora mi ladrido favorito. ¡Papá está en casa! ¡Hola, amigos! ¡Oh, miren esto! ¡Oh, ¿quién llegó? Sí, ¿quién está aquí? Tranquilos. Algunos científicos ahora piensan que fue nuestra adopción de lobos hace 40.000 años lo que llevó a la supremacía de los Homo sapiens sobre los Neandertales. Sabemos que el hombre de Neandertal y el hombre moderno caminaron sobre el planeta Tierra al mismo tiempo, pero la gran diferencia entre ellos es el perro. Al adoptar lobos y criarlos como perros domesticados, los humanos encontraron un amigo furioso que los advertía de los peligros, luchaba contra los enemigos y buscaba comida. ¡Papá! ¡Papá!